Hola, hola, hola mi gente de Lucha Libre Online, espero que se lo estén pasando bastante, bastante bien. Yo soy Silvia Rocal, saludándolos por acá y hoy les traigo otra noticia sobre WWE, específicamente sobre Lita, ya que esta habló de Rhea Ripley. Dijo que estaba impresionada con Rhea y le encantaría hacer algo con ella. Definitivamente Lita, desde el momento que llegó en Royal Rumble, ha dado demasiado, demasiado de qué hablar a niveles increíbles y dando una de las entradas que más ha sorprendido a lo que es directivos de WWE en lo que viene siendo la reacción de la gente en lo que fue Elimination Chamber contra su lucha, bueno, en su lucha contra Becky Lynch en ese caso. De verdad yo creo que ahorita de lo más sonado que tenemos en división femenina es todo el tema de Lita. No se esperaba tanta reacción, no se esperaba tanto cariño a la gente y con alguien que ahorita tiene tantísimo potencial y tanto por dar en lo que viene siendo WWE, como lo es Rhea Ripley, es increíble que una superestrella Hall of Famer del calibre que es Lita quiera pues algo ahí, algo como una lucha, un feudo, tener simplemente algo que ver con lo que viene siendo Rhea Ripley, la pesadilla en vida. Definitivamente es algo bastante, bastante interesante por esa parte. Ustedes cuéntenme si quieren seguir viendo Lita y pues específicamente les gustaría verla contra Rhea Ripley. Yo creo que definitivamente sería un rematch para muchísimos, muchísimos de nosotros y pues ver un feudo en lo que es el camino a Rhea Ripley respecto a eso, la verdad sería algo bastante, bastante interesante. Pero bueno, se vale soñar, ustedes cuéntenme qué piensan y yo les dejo por hoy, pero recuerden que pueden seguirme en Instagram como i.cami.me ahí siempre estoy siguiendo cositas y me pueden ver en todas estas redes sociales de Lucha Libre Online, Facebook, Instagram, Twitter y también tenemos TikTok. Así que vamos a vernos por ahí y yo por el día de hoy me despido por acá y los veo en la siguiente noticia. Bye, bye.